1, 2, 3. Amigas, bienvenidos a este espacio que se llama 2x2. Y hoy tengo a un compañero muy interesante, muy interesante, porque son de estos casos en los que tú te dedicas a una profesión como esta. Y hay un panita que es pana tuyo y ya, y va a los coros, y va a los shows, pero cuando de repente, así de la nada, el tipo te dice, no, que yo voy a subir. Tú dices, pero va, como que fulano va a subir. Y la primera vez que él dijo eso, ninguno se lo creía. Fulano que es músico y hace chelche y vaina, pero fulano hace stand-up. Coño, y lo hizo, y lo logró, y ha creado incluso un concepto nuevo dentro de nuestro grupo. O con ustedes, señores, David Melaza. La fanfaria. Yo voy a poner un pedazo aquí de gente en un concierto. ¿Verdad? Loco, ¿de dónde fue que te salió, loco? Te voy a ser honesto. Yo, como yo siempre estaba con Qué Difícil. Sí, exactamente, nos conocíamos de Qué Difícil, la verdad, pero eso era hacer humor para las redes, y hacíamos memes y vainas. Sí, sí. Pero entonces, decimos, comenzó en Candon, cuando comenzó, todo comenzó en Candon. Sí, claro. Desde el primer día yo estoy en Candon. Y subió María Victoria. No es que María Victoria. Ana Victoria. Ana Victoria. Tengo que contactar a Ana Victoria. Muy dura, Ana Victoria. Ana Victoria me encanta. Entonces, Ana Victoria, y me imagino que eventualmente la verán. Ana Victoria es flaca, tiene que pesar como 90 libras, y 20 son de moño. Exacto. Y ella habla como un travesti. ¿Por qué habla como? Sí, sí, sí. Entonces, ella, cuando la segunda semana de Candon, que todavía ni siquiera era Candon Comedy Club, era haciendo coro. Ella me dice, Maricón, ¿y cuándo tú haces algo? Y yo, mena, pero yo puedo escribir algo, y duré como dos semanas escribiendo algo, y no me fue mal la primera vez. Después de ahí fue un reguero de decúble. Eso sí, sí. Quizás la primera vez fue una vaina como, mierda, vamos a ver, porque fue como el factor sorpresa. Pero yo sé que, claro, lo decúble son vainas que son parte del proceso. Claro. Parte del proceso. Parte del proceso. Muy mal. Y Tomás me dijo, ¿y qué? Díjate, yo me siento mal. ¿Y qué te sientes mal? Ok, mira, tú vas a pasar de pupú a pupusa. Tú vas a seguir bajando, bajando, hasta que tú te sientas cómodo, y ya, tú practicas. Tú sabes que la, la vaina de esto está, tú te das cuenta si tú puedes ser comediante o no, cuando tú eres capaz de soportar todos los tipos de decúbles que hay. Todos los tipos, todos los tipos. Hay decúbles que no son tuyos, que son porque tú llegaste a un público que no era tu público, loco. Claro. Yo recuerdo que una vez, tú fuiste a Megacentro una vez. Uf, chache. Y fue un público jodón. Claro. Me apearon dos veces, porque la primera vez, estaban diciendo que, ¡Boo! Y después no. Y después comenzaron a aplaudirme. Y eran cinco menores. Sí, era para que te vayas. Estaban a aplaudir para que te vayas. Pero ahí yo tuve una situación con eso, porque yo fui en contra de Corleone y de Alex Jorge. Sí, sí. Y ese Alex Jorge, él, para esta semana, él había copiado una rutina mía y una rutina de Tomás. Y él subió con la rutina mía con la que lleva ahí. Y dije, ok, yo no puedo repetir lo mismo. Wow. Tenía una rutina que yo tenía dos minutos. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí tú tenías a un público que no fue necesariamente a ser juez de una vaina de stand-up. Si no, el que lo agarré y era, y tanto Corleone como esos muchachos hicieron chistes ligeros para un público así. Claro. No, no, yo lo asumí. Y yo dije, bueno, coño, está forzado Melaza ahí. Pero, la persistencia es lo que hace que uno, y tú, frente a un público grande, porque era un público grande, tú decís, loco, no importa, yo voy a seguir. Y eso es lo que hace, confirma que tú das para esto. Y te digo, hay descubres que son porque la rutina es mala. Hay descubres que son por el público. Hay descubres que son también por la distracción del público. Porque hay sitios donde tú no logras captar la atención de la gente. Yo siempre he contado la historia de una vez que yo trabajaba en un sitio, en un banco, y antes de mí rifaron un carro. Me hicieron subir a hacer una rutina. Y antes de llamarme a mí, para yo subir, rifaron un carro. Yo hice mi rutina y se la pasaron brincando a la tipa que se sacó el carro. Claro. Nadie estaba en mí. Nadie estaba en mí. Para nada. Yo no lo vi como un fracaso. Claro, mucha gente que lo vio de lejos, incluso me criticó todo el tiempo. ¿Qué te tienes? ¿Cómo es que él quiere ser? ¿Qué comediante? ¿Qué tú te comas malo? ¿Cuándo es? Y yo he seguido adelante. Yo he seguido adelante. Y fue el caso tuyo también. El caso Fernando. Cuando nosotros comenzamos la guagua, mucha gente no creía en Fernando. Todavía no creen en Fernando. Mucha gente ha seguido, ha seguido. Y le ha ido bien. Claro. Mira, nadie trabaja como Fernando. Exacto. Y ha habido casos que son diferentes de gente que ha llegado y llegó el primer día matando. Sí. Sí. Llegó el primer día matando y se le subió, se le abrió el pecho. ¿Qué es lo que es? Pechito parado. Y después, a las dos o tres presentaciones, pa, un descule y dicen, yo no vuelvo más. Llorando. Sí. En su casa. Entonces, yo recibí, dentro de los grandes consejos que yo recibí de Carlos Sánchez, uno fue, una cosa que está, yo creo que no sé si está en el libro de Judy Carter o en el libro de Greg Dean, que dice, no cambies de chiste, si el chiste no funciona, no cambies de chiste, cambia de público. Cambia de público. Yo creo que es la Biblia, creo que es el de Judy Carter, yo creo que lo dice. Judy Carter, creo. Cambia de público. Cambia de público. Porque hay distintos tipos de humor, y hay humor que es para una gente, hay humor que no. Hay humor distinto para distintos públicos. Y tú vienes, entonces, a mí lo que me da es que tú vienes del campo de la música, loco. Y ese es tu carta de presentación. Claro. Y lo uso ahora, no estoy revelando nada nuevo para el que no me conoce, pero para el que no me conoce, no se sorprenden que yo toco música. Pero yo tengo 22 años siendo músico. Loco, tú eres músico, tú eres hijo de músico, tú te criaste en la música. Sí. Incluso una vez me encontré con uno que es prácticamente tu tío, el pingüino, Claro. No, no, el pingüino fue quien me declaró a mí. Sí, sí, él me hizo secuestro. Lo que no está el pingüino es de la orquesta, del punto final. Exacto. Y del punto final, y también también el show de mi gente, mi papá y pingüino están desde su primera banda juntos, que eran los papis del sabor. Y los papis del sabor eran con Y, los papis. Y siempre ha sido el pingüino. Entonces, él fue quien me declaró, porque mi papá, yo nací 12 de octubre, papá el 11, y mi papá tenía una pierna rota, y estaba haciendo coro, y mami como que le dolió, y dije, bueno, pingüino, ven, vamos allí. Y ahí fue que nací. Mi papá, al día siguiente, le dijeron, mira, tu hijo nació. Y dije, diablo, ¿verdad? Sí. Esa fue la primera palabra de él. Diablo, ¿verdad? Verdad que estaba, estaba preñado. Verdad que estaba preñado, verdad que yo estaba por nacer. Entonces, pingüino, cuando yo me encontré con él, estábamos Carlos Sánchez y yo escribiendo algo ahí en, creo que era en Ágora. En Ágora, sí. Carlos y yo teníamos una oficina ahí, en una mesita de Ágora. Y llegó el pingüino, y yo, mierda, el pingüino, algo. Y le digo yo, cóctale, ¿usted no ha visto a su sobrino, David? ¿Qué comediante? David Comediante. Es que yo no hablaba cuando chiquito. ¿Cómo va a ser? ¿No me lo creen? ¿Cómo que sé que David Comediante? Loco, entonces, vamos a recordar un poco de esas rutinas, sí. No voy a ser de la primera rutina. Voy a ser de la primera rutina que me funcionaron. ¿A que te funcionaron? Sí, sí, no, porque eventualmente, yo, o sea, el ciclo, la primera persona que me dio un consejo, fuiste tú, y fue como, y tiene como dos o tres semanas, que me dijo, mira, no tan mal la rutina, es el delivery. Claro. Entonces, yo, en cierto tiempo, yo duré como tres meses, que hasta Fernando me escribió, dije, ¿qué tal? ¿Tú te retiraste de esto? Ven. Digo, no, no. Y era que tenía un problema familiar, que a mi hermano lo operaron de la cabeza. Entonces, como que, cuando ya retomé, yo me había reunido con Bobby Comedia. Bobby Comedia es tremendo. Y yo dije, mira, yo necesito ser así, en el sentido de moveme, no di que estático, si no, déjame moveme un ching. Y me junté con Noel, el taller, yo duré seis meses odiando a nadie. Entonces, yo, lo que sí me funcionó, que comencé ese primer show, fue con Miguel, hacer vainas personales. Anécdota, anécdota, sí. Sí, de anécdota, pero lo que estaba buscando es de anécdota, déjame ver, mi anécdota trata de esto, déjame buscar cuál es lo general de esto. Y lo que yo me di cuenta fue de que yo tengo una maldita olla. Ok. Una olla. Y comencé lo mismo. Yo tengo tanta olla que yo le debo la sirve más. Otra cosa, yo tengo tanta olla que la policía me ha dado a mí cuarto para los refrescos. Ok, ok, ok. Y todo eso partió porque yo tengo tanta olla que la primera vez que a mí me atracaron, a mí me dieron una bola para mi casa. Sí. O sea que yo una vez escribí sobre, sobre, sobre el buen ladrón. El buen ladrón. Yo creo que tuvo un buen ladrón. Exactamente. El buen ladrón es ese que te dice, te atraca y te dice, no, coño, quédate con lo del pasaje. A ver si. El mío fue un poquito más intenso. Sí, sí. Es porque yo estaba con, yo estaba, éramos cuatro manos. O te vaciar la cartera y te la devuelven. La cédula, porque es un lío sacado. Pero la primera vez que a mí me atracaron, yo andaba con dos metálicos del conde, dos mochilitas, y con el que era mi mejor amigo. Y digo era, porque cuando tú eres como adolescente, tú tienes un amigo donde toda la vaina mala que a ti te pasa, te pasa con esa persona. Él es tu sal. Sí. Tu sal necesaria. O sea, cuando tú creces, tú te das cuenta, tú se llamas saco de sal. Entonces, y saco de sal tenía un apodo en el residencial, que era Huachulo. Porque Huachulo, fue que una vez estábamos nosotros, Huachulo, hicimos un karaoke. Hicimos un karaoke, y él comenzó a cantar, ¿qué va a cantar? Él comenzó a cantar esta canción, The Chair. Así que, I will be in love, Huachulo, Huachulo. Y todos los delivery, porque es de un parque, ¿qué va a cantar? Udiu, Huachulo. Y él mismo, Huachulo, Huachulo, Huachulo. Y todos los tigres delivery del barrio estaban, Huachulo, Huachulo. Y se le quedó el apodo. Entonces estábamos yo, Huachulo, que era mi vecino. Sí. Y fuimos de que, nosotros salimos de la inauguración de Diamond Mall, y aburrullidos a pie y muchachos al fin, caminamos desde la Kennedy con Próceres, hasta la Independencia. Y comenzamos. ¿Mérquines? Sí, porque no había carro público cuando encontramos en Unicentro. Y la opción era caminar. Tú vivías en la Independencia ahí cerca de Honduras. Que hace España. No, loco, yo vivía. Yo vivía para allá. Entonces es lo que, yo, el Huachulo, nosotros fuimos al carro Huachulo y lo dejamos en la zona. Por alguna razón, alguien encontró que, en vez de dar gasolina y bebernoslo en Romo, era una buena idea. Y yo, bueno. Entonces arrancamos, y estamos caminando, Independencia para la zona. Y cruzando el alma mater, hay una mata que se llama La Matica. Y justamente, yo me di cuenta, a la distancia, de que la mata se movió en ching. Y yo te dije, coño, yo debí saberlo, porque ese era el trailer del atraco. Yo he visto Final Destination. Y cuando llegamos a la mata, se tira este maldito tigre. Tiene un cuchillo en una mano, y una pistola en otra. Él estaba encaramado en la mata. En la mata, él se tiró, y tiene un cuchillo en una mano, y una pistola en otra. A mí nunca me han atracado. Y Spiderman, con complejo de Rambo, se me tira. Yo te iba a decirlo, porque el tipo vio a Rambo 2, antes de atracarte. Entonces cuando viene intenso, porque está nervioso, así que parece ahí, parece ahí, parece ahí. Y él, nos sentamos, nos hace recotar, así mismo. Están revisando uno a uno, y viene Guachuló, en este momento, y me pregunta, ¿cuánto tú tienes? Te estás haciendo un serrucho, un atraco. Y él, yo le digo, cinco pesos. Y cuando viene el atracador, a revisarlo a él, él dice, mi hermano, entre él y yo tenemos siete pesos, ¿qué tú vas a hacer? Y el atracador, estaba malo, y él le cambió la voz, y le dijo, y se le puso esta voz gruesa, parecía con Munra, o con suelo de pradel. Ustedes se están volviendo locos. ¿Cómo salen a la calle sin cuarto? Y ahí yo te confundido. A ti te atracó el gallo Lester. Pero fue mi mamá que te mandó a ti, ¿verdad? Y él está de quequillado. ¿Pánde van ustedes? Vamos para la zona. Y el tigre nos hace montano, en un Corolla, del 85. Y lo sé, porque mi papá tenía uno, pero este estaba pintado a mano. ¿Tú sabes cómo está pintado a mano? A brocha. A brocha, no. Tú nunca pintaste, escribiste tu nombre en una macota, con un leaky paper, que se ve todos los brochazos. Este carro estaba igualito. Y nos mostramos los cuatro atrás. Así. Y yo estaba de tercero. Ahí. Incomodísimo. Está bien. El tigre ya se calma. Y el tigre es más calmado, y que mira, y él dice, muchacho, yo no hago esto, de verdad. Pero el tigre en una, se puso a llorar, de que, por esa mujer me lo llevo todo, me lo llevo todo. Miren, no se casen, no se casen. Oh, pero era un atraco pasional. No. Y entonces, yo estaba, y mi papá trabajaba en el nuevo, y yo estoy pensando, no, esto te están facturando. Yo estoy por la ventana. ¡Mami! ¡Mami, perdón! Y viene, y el tipo, y que, ¿y si se casan? No pongan nada en nombre de ella. Y yo digo, ah, ok, fue mi papá que te mandó, entonces. Y al final, el tipo, no, entonces el tigre, ahí se termina la rutina, pero a fin de cuentas, el tigre, no comenzó a dar consejos. Pero los llevó, los llevó. No, el tigre, no llevó para la zona, pero comenzando a dar los consejos, dije, mi hermano, ustedes no pueden andar así, sin cuarto, en la calle. Usted tiene que tener 50 pesos para ese atracador. Exactamente. Y un condón, porque ahí se parece una maldita loca. ¿Tú sabes lo caro que son los muchachos? Y dije, coño, pero, ¿y esta lección de vida? Exactamente. Es como que tú estás armando tu cartera, loco. Y dice, mira, aquí están los 50 del atracador. Yo andaba con 50 siempre. Y un preservativo para la loca que aparezca, loco. Ya, no tengan muchachos. Ah, y si va a poner algo, y si va a poner algo en nombre de ella, que sea la luz, la factura, el gas. Todo lo que sea fiao, que quede a nombre de ella. Todos los servicios. Ah, loco, que tú dices que, tú tocabas con Toño Rosario, loco. Fernando fue el que me ayudó con ese chiste, porque él me dijo, no, tú tienes que decirlo así, y dilo siempre, si funciona, hasta que se harden del maldito chiste. Sí, entonces tú lo usas como carta de presentación, loco, sí, y está chévere, pero, eh, tiene que ser, porque, te digo, Toño es un personaje mítico, loco. Toquísimo, él le pone a poder hasta el mundo, él me decía el nerd. Ah, y lo pronuncias, el nerd. El nerd. Ya. Pero Toño, Toño, a mí me llamó, fue mi hermano, Alemala Junta, para los 100 años del Liceo fue, que me llamó, y que mira, hay, por los 100 años del Liceo, hay un concierto con Toño, ven, tú vas a tocar, porque el tigre está en Puerto Rico, y dice, vamos, vamos. y él tiene como, Anthony Río, tiene como un buen apego, como una casa rodante él tiene, y él tiene eso, y ese es su camerino, y él va, porque yo lo había conocido una vez antes, porque él iba a dar una banda al hijo de él, a Mínimo. A Mínimo, sí, nosotros, lo que no saben, Toño se llama Máximo, y a su hijo le puso Mínimo. Mínimo. Entonces, él le iba a hacer una banda a él, y ahí fue que yo me enteré que Toño, él estaba explicando, y que no, porque cuando yo comencé en Los Rosarios, yo era baterita, fue, y yo, baterita, y le dije que sí, y él tocó, loco, y con la batería, tocó batería, mami, en qué carajo, y bueno, si el punto era que erosea, no, me eroseó, y Eddie Herrera era baterito de Wilfrido, y el Torito era bajista, claro, el Cacheíto era el guilero de Wilfrido, pero él bailaba mejor que el frente, Sergio, de Sergio, de Sergio. No, él también me estaba en Wilfrido, y después de Sergio. Sí, cuando él no se parecía a Leonel, él bailaba con Wilfrido. Por cierto, por cierto. Wilfrido es lo más, ese yo no lo tengo, pero yo tengo muchos de Wilfrido. Wilfrido es loco, usted saque este, me decía, coño, y él siempre está vio sacando, digo, pero con melaza yo comparto esa pasión, esa pasión de coleccionar vinilos, y vajen, de... Yo por fin salí un vinilo. ¿Salí tengo un loco? Sí, yo le grabé en el primer disco de Richie. Mierda loco, sí, yo, mi gran frustración es que yo no lo tengo, eh. Tengo que ver, creo que tienen que ver más, porque, no, yo duré dos meses cayendo atrás. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo diciendo, Richie, mi dico, Richie, mi dico. Tiene que estar con una segunda edición, Richie, si lo está viendo. Tiene que tirar, pero sí compartimos eso. Tiene que tirar una edición Splatter, ahora para, especial tú. Exacto. Que tire 100 más, que tire 100 más. Para vender la más cara, entonces yo poder tener una, loco. Y hay una versión que es como un tigre, o sea que, ah, perdón, verdad. Ah, sí, yo vi una así, que era, sí, sí, pero aquí no llegó ese. Pero si hay un ejemplo, en general, antes, bueno, yo ya comía en casé, pero realmente, la forma de oír, dico antes, era esto. Ah, sí, claro, claro. Álvarez Guedes. Esta, el día que cayó Fidel, no es tan interesante, pero, vean, no cayó. No, imagínate. No lo vio caer, bueno, se murió y ya, pero bueno, no lo vio caer. ¿Sabes qué? Ahora que quisiera rememorar un poco esa, época, loco. Yo, ¿sabes qué? Mi pasión por los vinilos, yo antes coleccionaba muchos CD, muchos cassettes, pero cuando yo, yo una vez tuve que deshacerme de todo eso, y cuando decido ya, digo, contale, yo debería comenzar de nuevo a mi vieja pasión, no lo hago por la música, no lo hago por la música, sino por el humor. Y lo primero que yo comienzo, mierda, loco, qué viga, ese todo ese yo no lo tengo. Ese yo no lo tengo. Ese es bueno, John Rivers. Y tan nítido. Oye, uno aprende, uno aprende a comprar las condiciones que está el disco. Ah, sí, claro, 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 mint, near mint, very good, very good. Hasta que se convierte en fail. Pero te digo, yo comienzo a coleccionar el disco, y comienzo a comprar los de George Carlin, comienzo a comprar de Woody Allen, de Richard Pryor, de Bill Cosby. Y después, cuando veo qué tan difícil son, por ejemplo, cuando estuve comprando una de Lulutielo, hay que mandarlo a buscar a Argentina, y dije, espérate. Y el shipping es caro de Argentina. Entonces, ahí es que comienzo, digo yo, pero ya, déjame comenzar a comprar de música, y comienzo a comprar discos de música. Pero, rememorando ese tiempo, porque yo siempre escuchaba a Jochi Santos decir que él tenía una chistoteca. Una chistoteca, con muchos cassettes, yo comienzo a escarbar, y a buscar cassettes, a buscar cassettes. Yo tengo ahí de Raymond, de la Lotería del Campo. Mi papá fue que hizo lo de Boruga, y, o sea, porque todos tienen canciones, y lo de Jochi también. Entonces, comienzo a buscar, y fue por eso que me vino más, volver a comprar el disco de vinilo, pero fue en principio por el humor, porque yo quería tener mi propia colección de discos de humor, loco. ¡Mierda! ¡Diablo! Yo lo encontré yo en La Vente, y entonces, el rey de las parodias. ¿Sabes que? Mi último encuentro con René Fia, yo creo que fue la única vez que me he encontrado con René Fia, yo así que no hemos saludado. Fue en una boda que yo, en un aniversario de bodas, donde yo me di el de culé más grande de la historia. Pero, ¿qué tanto tiempo tenías siendo comedia? No, no, yo era Ariel Santana, loco. Estamos hablando de que, estamos hablando de que ya yo estaba a un nivel, es decir, yo cobré mucho en ese show. Para decirte, yo cobré bien en ese show, porque era de gente con cuartos. Exacto. Y el que me consigue esa picote es Holguín. Ok. Y Holguín me dice, Ariel, mira, esto es un show que nada más lo pueden hacer o tú o Cuquín. Pero yo sé que Cuquín va a pedir demasiado. Pero como tú eres un tipo así, con un morfino, no sé qué, tú sí encajas para ese grupo de gente. Yo llego al sitio y ¿quién se está presentando? René Fiallo, que era amigo de la familia. Y René Fiallo se para con una hoja en la mano, ensaya con el público una parodia, en base a los festejados, que eran unas personas que cumplían 50 años de casado. Ah, ok. Sé por qué no era tuyo. Cuando yo subo ahí y comienzo, yo estaba, las rutinas que yo, sabes que cuando tú estás entrenando rutinas, que tú estás matando con las rutinas, tú quieres hacer en todos lados. Claro. En ese tiempo, yo tenía las rutinas de los nombres de la pareja. Ah, ok. Tú sabes que esa rutina es freca. Sí, un poquito. Porque yo juego con el pool. Yo comienzo a preguntar, tal vayna, tal vayna. Entonces, la gente no está en participar. Parece que yo me burlé de uno de ellos y la gente, muchacho. Comenzó el murmullo. Y el murmullo comienza a multiplicarse hasta que tú, que estás allá arriba, logra percibir una frase completa. Que, ¿cuándo es que él se va? Mira, yo recibí ese dinero con lágrimas en los ojos. Porque yo no quería, yo no quería. Y él le dijo, yo no apague, me está bien. ¿Sabes cómo? Cuando la doña te jala muy aparte, sin felicitarte, te dice, bueno, está un poco difícil, ¿no? Claro. Ya yo aprendí a menudo. Por ejemplo, uno tiene que aprender de culasse para saber. Por ejemplo, ya definitivamente, yo, yo, hablo, adelante, en el sentido, ¿a qué hora tú me vas a poner? ¿A qué hora tú tienes? Claro, 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 No me ponga antes de comer. Mira, yo, 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 la regla mía es que yo no me pongo después de comer. No, 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 yo, yo, o sea, también hay que ponerme, si tú quieres ponme a abrir. O sea, después de comer, Ni justamente antes de comida tampoco. Oye, mira, yo no te puedo, mira, Juan Carlos para mí es una máquina. Sí. Y ahí, 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 Juan Carlos tiene una habilidad, uno trata de desarrollar más, bueno, pero Juan Carlos, ahí, y ahí, tanto, cada par de segundos tienes. Y Juan Carlos, yo lo vi forzado. Sí, porque lo pusieron, cuando él subió, ahí mismo pusieron la comida. Cuando a mí me dicen, ni que no, que la diga, no, la comida usted pone a un tipo con un sasofón. No, no, totalmente. O a una banda de jazz, lo que tú quieras, pues no pongo un comediante. Pero oye, me te digo, Juan Carlos estaba haciendo su rutina, es más, Johnquito mató más que Juan Carlos esa vez. Y la gente estaba con la comida, ¿y qué? Mirando para atrás. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que los peores cuartos que uno se gane en este negocio de la comedia, son en las fiestas de Navidad. Esforzado. En las fiestas de Navidad, la gente te, a veces te contrata la tipa de recursos humanos, porque ella fue a un show tuyo. Y dijo, mierda, qué bacano. Después de comida. ¿Sabes qué? La gente no está en ti después de comida. ¿Sabes qué? Nos pasó una vez, yo tengo dos, 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 nos pasó una vez que nos contrataron una empresa, no voy a decir el nombre, pero una empresa milenaria de la República Dominicana, una de las empresas más viejas del negocio de la comida, dígase de arroz, aceite, mantequilla, para que la gente se habitúe. Y ellos nos contratan para una fiesta para los padres de bajo estrato, dígase, los camioneros de la empresa. Y fuimos al club de la empresa. ¿Y a quién contrataron? A la guagua. ¿Verdad? ¿Quién subió adelante? No, espérate, te voy a decir, fuimos Gustavo, Wilson, Tomá, Pucho y yo. Ok. Creo que Eduardo y Aleja no fueron, ni Cordero, así, Cordero, tampoco Cordero fue. El caso es que sube Wilson. Wilson hace una rutina con un truco de magia, una vaina. Sí, sí, sí. Y los camioneros, más o menos, por la chelcha de la magia, bien, sube Gustavo, ni lo grillo. Después sube Pucho, Pucho trata de hacer una dinámica, pero los tipos, no, y digo yo, mierda, qué maldita vaina. Y atrabo yo, porque el último Tomá, por cuestiones de plebería y vaina. Lo tenemos ahí, de alma secreta. Sí, sí, el cervaco. Sí, pa, subo yo, y las únicas risas que yo saqué fue haciendo cuentos. ¿Sabes? Porque son como unas vainas, tú comienzas, pa, y hago mi cuento insignia. La única risa así que yo saqué fue con mi cuento insignia, que yo creo que ya la gente se lo sabe, que es el cuento de Filip. Exacto. Cuento de Filip, que no lo voy a hacer aquí, pero búsquelo, búsquelo, búsquelo. Que ahí está. Búsquelo. Sí, cuando yo suba el capítulo con Noel, entonces voy a hacer cuentos, pero es que esta no, hoy tú y yo estamos hablando de vaina. Y pa, y después sube Tomás y hace par de pleberi vaina y aquello como que, y la tipa cuando nos saca, se acaba el show, nos jala parte para entregar cheque y la vaina. Y me dice, ustedes también, pero para que hace teatro. Usted también para la zona colonial, así de que yo soy desgraciado, pero tú debiste pensarlo. Es decir, yo mismo, a veces yo, yo mismo, yo soy gerente de recursos humanos, y para un público como este, no traigo la guagua. Entonces, eso me acordó, después de ahí, escuché una, una, una anécdota que le pasó a Irving Alberti, que era, que lo llevaron a trabajar unas vainas, que tenían que ver con, no sé, con haitianos, no sé, una empresa de esas. Y era un público así. Y la tipa del recurso humano me dice, mira, Irving, hay que bajarle el tono, hay que, hay que, hay que subirle el tono, no puede hacer mucha vaina fina, tiene que hacer cosas de barrio. O sea, Irving, está bien, está bien, está bien. Tres días antes, vuelve la tipa y lo llama, Irving, recuérdate, que es un humor para gente de barrio, no le hable con palabras bonitas, no, yo que, Irving, no, tranquila, yo sé lo que voy a hacer. Al otro día volvió y lo llamó. Irving, tú estás listo para lo de pasado mañana. Sí, mira que son gente de barrio. Y lo llamó y lo llamó y lo llamó todo esos días. Y todavía antes subí a tarima. Irving, recuérdate que no puede hablarle fino a estos tipos, que después no te ponen caso. Desde que Irving subió a tarima, lo único que dijo, ¿qué dices a Barça, mamá huevo? Y los tígeres decían una algarabía. Porque eso era lo que yo estaba esperando. Pero oye, ¿hay algo parecido? Bueno, no parecido. Mi papá, Freddy, hacía show. El caso es que nosotros nunca vimos, bueno, nosotros no tuvimos la edad para ver en show de Freddy, pero era en show privado. Y de adulto. Sí, de adulto. Y era en vaina privada. Entonces mi papá era que acompañaba a Freddy, porque Freddy cantaba canciones. Y era Freddy mi papá. Entonces Freddy llegó en una, como unas diapositivas, una vaina, como para un empleado. Y nadie se está riendo. Y sube una empleada, y sale de qué. Un momentito, don Freddy, un segundito. Y ella hace un cuento, súper plebe. Y todo el mundo da muerte de risa. Y Freddy está de qué. Ah, no, espérate. Ah, pero si así, sí. Se quitó la... Si así, sí. Se quitó la corbata, como que se desabrochó la corbata, y se sentó al lado de papi, y de qué. Hace el cuento ya. Cuento plebe ya, salió de eso. Así que, es decir, es decir, cuando estoy así de que, ah, pero es así, tocan la alarma, y llaman al monstruo, y traen a Malgaro. Exacto. Exacto. Traen a Malgaro, para que haga el cuento de la mata. Lo contrataron, hay un cuento de eso, que lo contrataron una vez. Y el de que, no, porque hace el primer cuento, pero le digo, tú no puedes hacer el cuento así, pero es que lo único que yo sé hacer son... No, no, una vez que lo hizo, yo trataré de traer a Malgaro, a este escenario. Vale, vale. Para que haga ese cuento, para que haga ese cuento. Porque es fuerte, es fuerte. Para que haga ese cuento. Mira, Melati, yo quiero probar algo contigo, que es una idea que tengo. Casi siempre son muchos que prueban vaina conmigo, pero voy a aprovechar este momento, voy a probarlo. Es una premisa que tengo, no necesito una rutina, es una premisa. ¿Tú crees que los muertos salen? No me han salido a mí, pero creo en la gente que les salen. Tú sabes que yo, mi teoría de que los muertos no salen, para mí los muertos no salen, por las razones más vainas. Que es, ¿a qué salen los muertos? Me explico. Me explico. Por ejemplo, yo trabajaba en un banco, donde una vez mataron a una muchacha, y los tígeres tenían el mito, de que la muchacha salía todos los días, a las 3 de la mañana, en el centro de cómputo. Yo decía, coño, pero, ¿tú crees que si yo me muero, y yo tengo la mardita oportunidad, de cruzar pa'ete multiverso? Yo voy al trabajo. Sobre todo, a las 3 de la mañana. Al último maldito sitio que yo voy, es a mi trabajo. Porque yo entiendo tu casa, ese es tu hogar. No, loco, yo cojo pa' Dubái, yo cojo pa' Nueva York, yo cojo pa' París, yo cojo pa' todos los sitios, donde yo nunca he ido. Si Dios me dice, Dios y el diablo me dicen, no, tú no cabes aquí, tú vas a estar desandando, y digo, ah, por aquí yo voy a andar. Vámonos. Yo cojo un mapa, y digo, espérate, yo nunca he ido a Bangladesh, para allá vamos. Si tú quieres, es más para que ni te canses volando, móntate en el avión, y que el avión llegue a solo, ponte a dormir, si tú quieres. Él llega. Yo me monto en el ala de un avión, total, a mí no va a pasar nada, ya yo estoy muerto. No, recortado así. Tú ves, por ejemplo, los muertos de aquí, los grandes mitos, las grandes leyendas, que si a ti te dan la maldita oportunidad de salirle a la gente, ¿para qué tú te pones a coger bolas en las Américas? Exacto. Entiendes. Tú eres muerto, tú eres muerto, loco, si tú eres una muerta, tú puedes teletransportarte, tú puedes ir a donde tienes tus malditas ganas. ¿Qué tú haces caminando? ¿Vuela? ¿Qué tú haces de noche, caminando en las Américas, que no conchan carro a esa hora, pidiendo bolas? Loca, tú eres rubia, vete para otro lado, vete para otro sitio. Pero, a veces hacen otra cosa, pero hay muertos que se dedican a una de las bromas más pendejas, jala a pie. Exacto. Es decir, como que te dicen, te dicen, loco, tú no bate en el cielo, ni en el infierno, ni en el limbo, tú vas a poder salir, te vas a quedar aquí, desandando, y tú dices, coño, déjame beber si yo encuentro algo divertido. Ah, ya yo sé, le voy a jalar los pies a la gente durmiendo. Loco, no. No, no. Joder, pero, total, ¿qué fetiche te coge después del muerto? Exactamente. Porque también, si tú vas a tener algún fetiche, y yo, bueno, ya yo estoy muerto, nadie me va a ver. Loco, métete en el clóset. No, loco, tú puedes practicar, el voyerismo legal, loco. Me dice, loco, déjame meterme en esta ducha, de esta tipa que nunca me hizo coro. Tú puedes ver por arriba de la cortina, total, tú estás volando. Pero no, hay a jalar de los pies a los panes tuyos, loco, sí. Que ninguno se lava los pies, seguro. No, entonces, así como yo no creo en los muertos, hay muchas cosas en las que yo no creo. Mira, yo soy creyente, en la fe cristiana, católica, pero hay cosas que, y a veces la gente se juzga, dice, contale, pero ¿cree en Dios estúpido? Hay vainas más estúpidas. Créeme, que hay vainas más estúpidas. Por ejemplo, ¿creen que? Por ejemplo, letras de reto. Ok. Todo el mundo, todo el mundo sabe, todo el mundo, tú le preguntas, yo hago esta pregunta, yo a la gente le pregunto, ¿quién de ustedes creen que pueda haber vida en otro planeta? Sean sinceros, pa, y todo el mundo comienza a levantar la mano. Y la gente entiende que sí. Y yo, la premisa que yo tengo es que digo, oye, todo el mundo cree en letras terrestres, salvo, si es un amigo tuyo el que vio a uno. Exacto. Porque si es un amigo tuyo que te dice que él vio a uno, tú le haces una pregunta de narcótico, tú te drogas. ¿Qué tú estabas? A mí me lo dicen, a mí lo que me dicen, ¿qué tú estabas bebiendo? Sí, tú te drogas. Loco, porque tú dices, mi Elkina, tú conoces tigres, que se pasan, toda la noche, mirando telecopios. Ellos no ven uno. No, no. Los tigres que están en los observatorios, con unos telecopios de todo el tamaño, nunca ven un maletón. Ah, no, pero Atahualpa no sé quién, allá en Perú sí lo vio. Y lo que tiene es una cacarita de celular. Exactamente. El primo tuyo, en Ondovalle, sí vio uno. Ariel. Con una cámara mala. Ariel, hay, no es que hay una nave espacial, no, es que hay una, una, una central, de todos los astronautas que van para el espacio, sí, que duran mínimo un año. Tú tienes que durar mínimo un año. Y ellos no. Y ellos tienen un telescopio ahí, que ese telescopio es especial, porque eso ve rayos, limpia los rayos ultravioletas, para limpiar. Y eso no ve nada. Y ellos no ven nada. Ahora, pero el primo tuyo de Pedernales, sí lo ve. Claro. Sí, sí vio un avecinamiento. Entonces, tú dices, cuéntale cuál es el maldito criterio que tiene los letras de retras, loco, de presentación a la gente. Igual, hay otras cosas en las que yo no creo, en las que yo no creo, por ejemplo, son las teorías compilativas. Ok. Tú sabes que... Siempre hay una. No, no, yo... Todo hay una. Yo no creo en ninguna. El código hay una. Ah, exactamente, loco, sí. Yo escuché a Juan TH hoy, diciendo, no, eso es una vaina para meter en los miedos. Desgraciado, hay gente muriéndose. A ti, porque no se te ha muerto una tía, loco. Yo cuando vi esa vaina, yo cogí pique. ¿Cómo diablo un tigre me va a decir a mí que no, que esto no existe? Periodista. Un periodista, loco, un tigre intelectual, qué coño, loco. Tú me dices que... Es decir, decir, decir un disparate así, y criticar la música de Aljona, no compagina, el loco. No. ¿Entiendes? Yo voy a dejar de escuchar a Sabina después de ver ese comentario de Juan TH, loco. Porque, no, no, es decir, tú decir que no, que el COVID, no. Yo tuve que ver teorías conspirativas, tú, y me quedé pegado a eso, loco. Si cuando no tengo nada que hacer, yo lo que hago es ponerme a ver teorías conspirativas para divertirme. Para reírse. Para reírme. Pero la primera vez que yo tuve contacto con eso fue con mi hijo. Se llama igual que tú, se llama David. David llega, un día que yo estoy en la mesa en mi casa, y me dice, papi, te voy a hacer una pregunta. Yo también. ¿Por qué el dólar americano tiene el símbolo de lo Illuminati? Mi hijo tiene ocho años, loco. Ok. Que un carajito de ocho años te para con una pregunta así. ¿Por qué el dólar americano tiene el símbolo del Illuminati? Yo actúe como actuaría cualquier padre boomer. Cualquier padre dominicano normal. Cualquier padre boomer. Le dije, ¿qué Illuminati ni qué Illuminati del diablo? Los Illuminati no existen. ¿Quién diablo te metió esta cabeza? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo son los Illuminati? Eso no existe. Existen los retilianos. Sobre todo. Y no, yo me puse a investigar sobre Illuminati. ¿Y dónde tú investigas sobre Illuminati? En internet. Exacto. Que son unos videos que tienen siempre los mismos tigres. Y la misma voz. Que loco, donde quiera que ellos encuentran un triángulo, eso tiene que ver con Illuminati. Desgraciado. Hay una maldita forma en el mundo donde no existan triángulos. Por ejemplo, si ellos se dan cuenta que yo lo estoy criticando, ¿saben lo que ellos van a decir? Esos, esa cosa que está ahí, son triángulos. ¿Lo ves? Son triángulos. El símbolo de los Illuminati. Lo que pasa es que Ariel, Ariel pertenece a la del diablo. Y que miren ahí, esa guitarra, un triángulo. Exactamente. Un triángulo, loco. ¿Entiendes? Y tú estás sentado en un trono, igual que Bafometa. Exacto. El demonio. Todos los nombres buscan. Sí, sí, y buscan toda la vaina. Y cuando te fijas, yo me pongo a investigar de qué rayos son los Illuminati y te dicen que son una sociedad anónima, secreta. Dicen, coño, secreta, pero todos los tigres YouTube la conocen. Es decir, en algún momento ellos nos han hecho una reunión, señores. Señores, vamos a cambiarnos el nombre. No agarraron. Señores, vamos a cambiarnos el nombre porque millones de personas en YouTube saben quiénes somos nosotros, loco. Es decir, quizás, o sea, una película. Ellos no se han dado, los Illuminati no se han dado cuenta que ya lo descubrieron. Ellos deberían hacer una reunión y decir, señores, ya vamos a dejar de usar los símbolos de esos triángulos, los ojos y la vaina. Vamos a cambiar de tatuaje. Sí, vamos a cambiar, sí, vamos a usar ahora octágonos o cuadrados, señores. Vamos a usar... un prisma que parezca el logo de... Sí, no, ese logo que tiene de que un triángulo con un ojo hay que soltarlo en banda. Ahora vamos a hacer cuadrados con una nariz en el medio. Ya. Ahora es un logo de Minecraft. Exactamente, un logo de Minecraft. Vas a hacer cuadrados. Nadie va a querer eso, que crees esa vaina ya. Vas a hacer cuadrados con una nariz en el medio. Entonces, ahí sí. Y nada, también están los tígeres, loco, que ya me sorprendió porque buscando y buscando vainas, encontré con tígeres que creen en la tierra plana. Coño, mira. Ok. Tú tienes panas que creen en la tierra plana. Claro. Es que es una forma... Yo no entiendo, yo entiendo. Esos son los... Hay veces que están combinados porque no hay razón para tú creer eso. Loco, que... A mí lo que me da es que son panas tuyos, tígeres que se gradúan en la universidad, tígeres que trabajan con ciencia. Shaquille cree en tierra plana. Ok, bueno, pero está bien, Shaquille, loco. No, la gente con cuartos, no tiene que ver tener cuartos. No, 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 sí. Te dice, bien, quien ha hablado con la tierra plana. Pero es como que tú creas porque ellos te dicen que ellos justifican eso porque no se puede ir a la altártida. Ok. Dicen ellos, hay tígeres que han ido a la altártida. Hay tígeres que tienen años viviendo en la altártida. Hay gente que vive ahí, hay gente que se ha tirado fotos en el polo sur. Pero nada, ellos dicen que no, que esas fotos son mentiras, que no hay una foto satelital del polo sur. ¿Para dónde fueron? Para Canadá fueron ellos. Sí, exactamente. Entonces, ellos te dicen que no, que lo que hay en la altártida es un muro de hielo que rodea toda la tierra plana. Yo imagino que atrás de ese muro viven los caminantes blancos. Segurito. Ok. Claro, que más dron. Mínimo, loco. Pero, yo creo que en el fondo, ya hablando en serio, son como teorías, esas teorías existen porque el que las tiene, el que tiene ese conocimiento, cree que la consume. El que consume, cree que tiene un conocimiento que no tiene nadie, loco. Claro. Sí, es como los tigres que venden vainas multinivel. Sí, yo mismo sé. Sí, no, tienen un maldito conocimiento que tú dices, mierda, ¿y por qué Bill Gay no vendió Windows así? Exacto. ¿Por qué los carros no lo venden así? Dí que, loco, yo compro un Sonata. Entonces, yo voy a mi club de Sonata, compro mi Kike, trae un Sonata y una aplicación de Google y yo busco tres tigres más que se compren un Sonata. Y esos tres tigres que se compran un Sonata, buscan tres tigres más que se compren. Oye, no hizo falta. Y se pagan solos. Y se pagan solos los Sonatas. Loco, no funcionó así, loco. No funcionó así, aquí todo el mundo se compró un Sonata. Si después tú descargas Google y tú bajas a Google y te sale un Sonata al lado. Se pone el mismo. Exacto. Está cerca. Él tiene notificación de que, hey, se descargó reciente. Tú miras para atrás y mierda, ahí hay un Sonata. Muy fuerte. Puede funcionar así. Entonces, otra cosa, yo sé que tú eres de los pocos invitados, y mira, que la hora pasa rápido, que yo voy a invitar dos veces este segmento porque luego de que tú comienzas estando, surge, me la jode. Sí. ¿En qué momento deciden hacer esa baña? Yo tenía, yo siempre tuve la opción de hacer música, pero yo dije, no, espérate, yo sé tocar. Déjame, meterme. Loco, tú tocas como algunos cinco instrumentos. Yo toco como en guitarra, que le le bajo, armónica, piano, melódica, sé tocar xilófono, no sé dónde está, pero sé que tocas xilófono, sé un chiste cajón y como lo más básico. Si tú sabes que se tocas xilófono y se tocas cajón y tú puedes tocar la marimba. Sí, yo sé tocar más marimba que xilófono. Ok. La marimba es un mueble, es más grande que el escritorio. Y tengo una guira. El problema es que llegó el COVID, la más se toca básico de bachate y básico de merengue. Pero... es una ciencia para tocar agudera. Sí, no, es que depende con quién tú toque, pero mira, ahí no te quiere que tocan tanto de... Pochi familia, tanto la Cocoban, metió una vaina que no la hacía nadie. Por eso es que los merengues de los 90 son diferentes, pero eso... Ah, bueno, yo conozco al Beco. Sí. Beco fue guirero de la Cocoban, fue guirero de la Cocoban, de Quinito, y después pasó a ser el único director de orqueta guirero de Rica Arena. Claro. La verdad, sí. Él era guirero de Rica Arena y él era el director de la orqueta. Sí, sí. Y más ahora que el Mambo... El Mambo no se le inventó a Omega, pero nadie suena como Omega, pero Omega te puso otro estándar que tú dices, espérate, que hay que sonar. Entonces ya ahora todo el mundo está haciendo una mezcla entre lo que es Cocoban y Omega y eso corte es decirte que hay que tener muñeca para esa vaina. No es todo el mundo que puede caer atrás de esa vaina. Y esto es diferente a bachata. Bachata, bachata mucho más básica. La bachata tú le das, tú no guayas, tú le das a la güira con la peineta. No, hay bachata que hacen... Pero el problema, el caso de la güira es que es para arriba, no es para abajo. Ah, porque casi todo el mundo intenta hacerlo así. Todo el mundo, si tú lo haces para abajo fue que ya aprendieron solo, pero los dos profesores de güira que he tenido. Ah, porque hay profesores de güira. Dos panamigas son percusionistas, uno me enseña merengue y otro me enseña bachata. Porque el que me enseña merengue es el conguero de Juan Luis Guerra. Ah, claro, claro. Yo lo conozco, sí. No, ese es mi hermano. Entonces, es mojita. El esposo de Janina. Y el bajita, y el de bachata es un pana que toca en la Gran Maguón. Entonces, Ah, no, no, le puse a Janina el de atambora. El de atambora, pero el mojique es el que tiene más dientes, que tiene más dientes que Michael Johnson. Exactamente. El más gordito, los dos morenos. El más fuerte, exacto. Entonces, es el que me enseña. Entonces, sí mismo, y el tema eso me fue para arriba, pero se toca. Pero hay una ciencia y sí tiene papeles. Él tiene que usar papeles. Ah, ¿tú tienes tu partitura de güira? Yo no, él, el Juan Luis Guerra tiene toda esa güira tan escrita. No joda, loco. Oh, muchachos. Espera, espera. Pero al que le toque escribir música, Faja se escribió una vaina de güira, loco. O le escribe el mismo, le escribe el mismo. ¿Le escribe Juan Luis? Juan Luis Faja se escribió su güira. El primer instrumento de Juan Luis fue una güira. Él tiene tiempo, pues, a vaina. Él vive de eso. Claro, sí. Pero yo le hice una entrevista a Ale Ferreira y él me dijo que Juan Luis fue a visitarlo a él en el baño. Dijo, mira, como que no fue un bocho, pero era como, yo no tengo tiempo para sentarme como a aprender otra vaina. Dijo, mira, ¿sabes cuál fue el primer instrumento mío? La güira. Y yo toco guitarra, así que, como si fuera una güira. Y yo, bueno, y todo eso corte que es raro, y que tan, 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 él lo está pensando en su cabeza como una güira. Y él escribe güira. Por eso Juan Luis, él no es ejemplo de nada. No, no, él no es parámetro para nada. Él no aplica. No es parámetro para nada. Entonces te digo, tú eres músico, quieres hacer música y quieres, y estás haciendo humor, pero Juan Luis decís, ok, déjame juntarme con Yodel y vamos a hacer una vaina. No, eso es Yodel, yo de, de sorpresa estábamos yendo a la terraza. Y yo dije, loco, yo puedo acompañarte la segunda parte de Huevo, de la canción. Y dije, ah, sí, sí, loco, pero hicimos. Y lo hicimos. Y hay una foto de eso, de la primera vez que nos presentamos como Me la joda. Ni que era teníamos nombre, pero era disque por core. No, no. Tienen que darme los créditos. No, no, exacto. Tienen que darme los créditos porque le puse nombre al grupo. Y cuando preguntamos en el grupo, que ya decidimos, ok, déjame hacer esto, déjame publicar, fue así, me voy a ir, fue que no, me la jode, no lo ponga mal, es así. Me la haces joder, pa, me la jode. Ya, me la jode. Entonces ya, lo que sí fue asumir diferente, el rol, porque es un proyecto, no te digo, y es una banda como Hall & Oates. Exactamente. Mi mejor ejemplo es Hall & Oates, totalmente. Yo no toco, yo toco, pero yo sé que puedo variar, pero si me pusiera a ser, yo estoy tratando de evitar, y no sé si lo van a oír o no, yo no quiero ser el trío Memoche, para nada. Son amigos, pero los tres, los tres. Sí, no, no, y es buenísimo, pero sin embargo, hay cosas que yo prefiero tener, aparte de que no es lo mismo, que es, que pudo ser mejor, y como lo están tocando, aquí estoy yo. Y claro, lo que pasó con el trío, y contale, me acaba de dar una buena idea, hay que ver si existe la forma, por lo menos, de juntar a Oscar, y a Cruz Monti, no sea Feiyer, no sea Feiyer, pero Feiyer es como complicado. Bueno, Feiyer, Feiyer tiene... Complicado, pero lo que te digo es que, un poco complicado, que, al menos, en el caso de Cruz Monti, en el mismo caso de Oscar, tenían sus proyectos artísticos, pensados, yo estaba pensando ya, en tener sus propios proyectos artísticos. Eso fue una chelcha, fue una chelcha, y eso era más que una chelcha, loco, pero fue un buen concepto. Claro, totalmente. Era un concepto de parodia. Ha habido muchos grupos aquí, incluso había, ¿cómo era que se llamaba el otro grupito, que siempre mencionábamos? ¿Que se parodia? Que hacía parodia, y llegaron a hacer incluso canciones originales, que ahí estaba el Moreno de Oro, ¿cómo que se llama ese grupito? El Moreno de Oro. Sí, sí, sí. Pero usted no está hablando de los que iban a casa de teatro. Sí, 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 sí. Ah, que eran, eran, ellos eran trepano, pero el número eran como dos. El número tenía que ver con cuatro, el nombre. Tienen cuatro, pero ellos eran tres. Sí, sí, una vaina. Sí, que hubo un pleito, a tu tomate se reunió con ellos, y que no, eso tenía potencial. Pero ese grupo tenía potencial, incluso más que el trío Mi Amor. Claro, el trío Mi Amor tenía una comodidad mediática. Claro. Yo creo que Fifi era manager del trío Mi Amor, no hay una así. Sí, sí, estaban bien organizados, estaban bien organizados. Entonces, nada, loco, pero cuando salió Me La Joder, yo me sentía, le digo, no, no, loco, esta vaina, porque, ah, ¿sabes qué? Alguien dijo una vez, y alguien me lo comentó, me lo comentaron, alguien había dicho que los temores eran los lelutíes dominicanos, ok, entonces yo dije, no, espérate, yo quiero mucho a Irving, yo quiero mucho a Kenny, yo quiero mucho a Luis José, pero no va en la comparación, sí va en la comparación, por ejemplo, el único luthié que yo conozco así. Yo toqué una vez con los tres temores. El único luthié que yo conozco realmente es Faye Vega. Sí, totalmente. No, yo conozco a Par, pero así, así, que toca, que crea, es decir, que crea instrumentos y toca. Yo solamente conozco a Faye. Conozco a Faye, loco, digo, si vamos así, que el tres, mi amor, si era un intento de hacer algo como el luthié, pero ustedes sí tienen ese componente de que ustedes tocan, cantan, pero hacen rutina. Al mismo tiempo. No, eso fue lo primero que yo le dije a Jodel, porque contigo, Jodel tenía, yo asumí lo que Jodel tenía, porque así le iba a hacer el sol, le iba a hacer un karaoke. Entonces, somos que, exacto. Y que no, mira, vamos a darle premisas, con las premisas, con las premisas, vamos a ponerle, y hay chiste que nosotros paramos en el medio de la canción. Exacto, yo te dije, exactamente, yo te dije que hicieran esa vaina, que hicieran chiste, para, siguieran cantando, para, un chiste. Y le suma. Que yo te decía, que ese, por ejemplo, era el método de las mariposas. Ah, sí, 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 de las mariposas, yo no me acordaba de las mariposas, yo lo vi cuando niño, yo vi a todo el mundo cuando niño, porque me buscaban del colegio. Sí, y tenía que esperar a colar, sí, sí. No, y me llevaban a colar visión. Si alguna vez, tú viste alguna parodia, o alguna comedia, un sketch, y el micrófono, así mismo, como que bajaba, fui yo, porque a mí me montaban en la grúa, en la ruleta, y yo me ponía a dar vuelta, porque dime tú, un niño aburrido. Víctor, Víctor, la agarra a tu muchacho. Porque él está del otro lado, dime tú. Víctor, la agarra a tu muchacho, pero, eh, te decía que, yo le decía, te decía a ti, yo de él, digo, hagan como hacían las mariposas, que las mariposas tenían un tema musical, y pausaban el tema, y hacían un sketch, y hacían un cuento, y volvían a los musicales, y después volvían a hacían las rutinas, vaya, entonces, a mí, ese concepto me gustaba, que lo hacía la mariposa, lo hacían los rosendos, eh, por cierto. Dios, no, algo más interesante, yo tengo dos discos, este es uno de ellos, de, Rosendo Rosel, ay, mi madre, y, y, en honor a Rosendo Rosel, fue que ellos se pusieron los hermanos Rosendo, ok, no era que, es el backstory, exactamente, es decir, ok, esta es la precuela, esta es la precuela de los hermanos Rosel, es decir, no es que ellos eran apellidos de Rosendo ninguno, sino como ellos agarraban, y hacían los mismos chistes de Rosendo Rosel, qué tributo, es como que llaman, me dije, mira, los Raymond, exactamente, los hermanos Boruga, los hermanos Boruga, los hermanos Boruga, los cookies, los cookies, exacto, entonces, ellos eran los hermanos Rosendo, por eso, entonces, cuando yo, yo había escuchado esa historia, que la, lo dijo el mismo Chucky Rosendo, fue que lo dijo, y entonces me encontré con este, ahí donde, me encontré con este disco allá donde Otilio, en la mella, ok, y, Dios mío, Rosendo Rosel, yo te voy a enseñar, bueno, yo tengo, tú te acuerdas de la primera vaina funny, que todo ahí, de que mira, yo oí, puede ser canción, pero hay canciones divertidas, yo encontré un disco, de, yo, que yo creo, según mi mayor recuerdo, la primera vaina que a mí me dio risa chiquito, y es, Wilfred y la ganga, ah, claro, mierda, loco, ¿cómo tú lo conoces? eh, creo que fue en musicalia, yo, a mí, a mí, a Manuel Betán, se nos dejaban entrar al almacén, mierda, esquina, y acabaron, ustedes acabaron con todo, y ahí no queda nada, ellos cerraron toda esa vaina, pero nosotros, nosotros ya encontramos muchos discos, ahí fue, yo encontré ese, y encontré, loco, para que la gente sepa, la gente sepa, porque tú me enseñaste el disco, yo reaccioné, yo hice mi, bárbaro, pero, Wilfred y la ganga, esa es la canción, mi abuela, que mucha gente, mucha gente, no sabe que es una parodia, es una parodia de, la escuela, de Rubén DJ, Rubén DJ, había hecho la canción, la escuela, y Wilfred y la ganga, hicieron mi abuela, y aquí lo que se pegó, fue mi abuela, que fue de los primeros rap, que se pegó aquí, que se pegaron aquí, ese rap, tú lo que te digas, yo lo, mi abuela, esa vaina se pegó, primero que Vicocí, totalmente, y yo tengo, yo tengo un disco ahí, de Vicocí, con, 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 con Yus Esteban, con Yus Esteban, si yo sé que, yo recuerdo que Manuel Betán, se fue a la premier, de la película Vicocí, para que se lo filmara, y yo, Miguel Quini, y yo, ah, sí, esto lo encontramos juntos, y este también, creo que Manuel y yo tenemos este, esto es, en general, te ves bien buena, si te ves buena, si te ves buena, yo tengo, en general, tengo yo en cassette, aquí, pero, sí, sí, lo de mi abuela, era una vaina bien funny, loco, pero, divertidísimo, porque aquí más, que un storytelling, con todo esto, sí, es un cuento, tú, tú, es una historia del tipo cuesta, pero, tú, tú no asumes que es una parodia, porque es tan original, que tú crees que la música, es original, que toda la historia es original, y vaina, yo me estoy enterando ahora, y esa canción yo la oí, loco, el chamaquito, sí, sí, yo me la aprendí de memoria, era, era como un reto, loco, porque incluso, era el tiempo, en que tú anotabas las canciones, en la macota, en memoria muscular, sí, tú anotabas las canciones, en la macota, papá, y tú, y yo, sí, loco, mi abuela, y, y no, y, yo, no tengo, si hay alguien que lo tiene, un servicio público, loco, un servicio público, yo creo que eso no aparece en LP, eso no aparece en LP, porque ese señor nunca tuvo, quizá, recursos, para mandarse un vinilo de eso, pero sí en cassette, yo quiero un cassette que sea original, que no sea que nadie lo copió, del Mago Vea, ok, puede ser, un cassette, un cassette, aunque diga Juan y Nelson el cassette, pero, que sea original, que no sea, del Mago Vea, yo estoy loco, hay una tipa que tiene, que país es mi país, de Boruga en LP, yo dije, mira, véndemelo, que no, Boruga no lo tiene, Boruga no lo tiene, es que yo mismo se lo dije a Boruga, de que, mira Boruga, te busca, estoy tratando de conseguir esto, de que mira, consíguelo, yo ni sabía que eso es así, Boruga no lo tiene, yo, a la mayoría de los comediantes de ese tiempo, yo le he preguntado, por sus cassettes, y ellos no lo tienen, no, por ejemplo, yo tengo, de Raymond, yo tengo ahí varios, que él no lo tiene, yo quería, yo quería hacer, yo tenía, coño, yo estaba loco por el de, el segundo, que era, que país es mi país, de Boruga, sí, sí, que hay que estar, ponte, ponte, ponte el tuyo, ponte el tuyo, el apodo, no te abogo, nadie te conoce, si no tienes, eso era una vaina muy ápera, muy ápera, sí, él escribió, y él tiene esa vaina en papel original, porque, cuando estaban haciendo los ensayos de la Ecolota, entonces, la dirección musical, la manejó Pabe, pues la vaina fue que, todo el mundo tiene que hacer una canción, y Boruga fue así mismo, dije, ok, ven, lo que un viaje de papel, papel, así mismo, dije, bueno, vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer, el Pabe Invinicio, y buscando, y tuvieron que inventar otra vaina, pero ahí tiene de todo, toda la parodia que ellos han hecho, ahí la tiene, en papel, y mira, dichoso tú, que no se está de cacarao, esa vaina. yo digo, y esa, por ejemplo, esa canción del apodo, yo de chamaquito, una mascota, y me la prendí entera, y yo todavía, tengo vagos recuerdos, así, la pantera, Tepo Tapia, el montante, el policía, Yayo Almonte, Boyón Domínguez, Imaíta, Ponte, Ponte, ¿entiendes? era una vaina, genial, genial. Me gustaba también, era de, porque él, muchas de esas parodias, la hizo como, el personaje que era de mujer, que te contó y todo, nunca se hizo el bigote. De Flora, de Flora, de Flora, sí. Para mí no dice que, que era de que Pena, pero era de que Peña, porque Flora era fan de Peña Gómez. Peña, sí. Y la, increíblemente, aunque Felipeña lo hacía, la mejor voz de Peña Gómez, la hacía Boruga. Sí. Él se disfrazaba, él se pintaba y esto, pero como, se ponía a sudar, él no podía quitarse la vaina, y tú lo veías. La mejor voz de Peña Gómez, la hacía Boruga. Le digo, ¿sabes qué? De todo esto, y claro, ya cuando me toque compartir con uno de ellos, así, hacer un live de esto, me, ¿sabes una vaina que a mí, me gratifica, desde este oficio? Hoy yo encontrarme con esos señores, y tenerlo de amigo. Claro. No, yo siempre he sido sobrino de Kukin. No, tú naciste conociéndolo a todito, loco. Sí, pero Kukin me ve, y dice, sobrino, ven, y Clemen, Clemen es un amor para todo el mundo, de verdad. Pero te digo. Y de verdad, pero me siento bien, también, igual que tú. Como que, claro, mira, lo que es esto, que yo no pensaba en mi vida hacer esto, nunca. Sin embargo, por ejemplo, yo que de niño he ido a la traba, a Kukin, la primera vez que me toca hacer algo con Kukin, ok, mira, tú vas a escribir el guión de este señor. Si Kukin no me conocía, cuando presenta, que me presenta a mí y a Kukin, es René Brea, loco. Y le dice a Kukin, Kukin, mire, él es Ariel Santana, él es el guionista. Y digo, este es el mejor comediante de este país, y él va a hacer lo que yo diga. ¿Entiendes? Y hacerlo bien. No, ya eso fue otra historia, lo que pasó, el desenlace y vaina, pero al final, cuando yo llego a los sitios, y nos juntamos, y me dice, oh, don Ariel, se siente como, wow. O por ejemplo, el otro día estaba yo hablando con Jochi por teléfono, que Jochi Santo me llama, y comenzamos a hablar de una vaina, y mi mujer estaba con una cuña mía y hablando, y yo ando paseando por la casa con mi teléfono, muerto la risa, y me decía, ¿en qué tolaba? Y yo ando con Jochi, ¿qué Jochi? ¿Qué Jochi? No, no. Con Jochi Santo. Oigan, como él lo dice así. Como que con cualquiera que él está hablando. Yo tengo un cuento con Jochi. ¿no? Yo tengo un cuento con Jochi. La primera vez que fuimos para el comedy, para Divertido, Jochi me dice, ¿te reje, Víctor? Porque todo el mundo que me dice, ¿y tu papá? ¿Cómo está? Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Cómo está tu papá? Un chislor a mí me dice, ¿y tu papá? Pero yo le dije, ¿tú le dije, Víctor? Le dije, señores, olvídense de ese espíritu de Freddy Rivera, porque ustedes todos son comediantes ahora, no es todo el mundo. Y yo le dije, pero tú, Borugui y Cusquín, tienen 30 años haciendo cuentos de papi. Yo no puedo hacer, mi maldito cuento yo. Exacto, loco, sí. Exacto. Y entonces, no, entonces después, eso fue ese domingo, y una semana después, me tocó trabajar con él, y con Eduardo en Punta Cana. Pero, Eduardo no sabe de producción, para eso él me llama a mí. Entonces, yo fui, abrí, y hace producción. Digo, ok, ven, sonido, tal vaina, tal vaina, porque tengo el chín de conocimiento que tengo para esto, lo hice. Y después, ahí era que estaba con Jochi, y dije, no, espérate, él sabe su vaina, él sabe su vaina. Y después estaba loco conmigo, que hasta salimos nosotros. Ahora, la pregunta ya para finalizar, que te quiero hacer loco. tu papá trabajó con Freddy, con Coquín, con Boruga, con Jochi, con Milton, con todos esos tigres. ¿Qué piensa tu papá de ti? Mira, mi papá nunca me había visto, hasta enero de este año, 20 de enero de este año, porque mi hermano se casó, y mi hermanita, mi hermano pidió que yo me presentara en su boda, y mi hermanita escuchó, que él le estaba contando, a mi padrino, mira, mira, no es malo, no es malo, que en idioma, en idioma de mi papá, es un Oscar. Eso, eso es mucho decir. No, mi papá, cuando él le comenta algo a mi padrino, eso es decir que. Te lo digo, porque tu papá, como músico y vaina, pero trabajó con todos esos tipos, te están hablando de que, sus, sus puntos de parámetros son esos verdugos. Claro, sí, sí, totalmente. No, pero, con Cecilia, con vaina, con gente que, hay respeto, hay respeto. Exactamente, con los rangos, ¿te entiendes? Ya, ya pasó, di que, ¿qué? ¿David? No, mira, él sabe su vaina. Sí, yo estoy tratando en algo musical. Me ha pasado con dos gente, bueno, te lo pregunté a ti, bueno, está el caso tuyo, está el caso de Eduardo, que yo sí sé, es la admiración que, 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 es que Jody tiene por Eduardo, y me pasó, ya antes de, de que te termine de contar esto, fue con, con Aleja. Con Aleja, era hija de Antoni Río, y, Antoni Río, ok, Antoni Río es nuestro Joaquín Sabina, pero, Antoni Río también, uno de los mejores comediantes, era uno de los mejores comediantes de este país. Totalmente. Antoni Río era un cómico natural, y una vez, hicimos un show en un cine, Lago Agua, y ese señor vino, y se sentó ahí, medio a medio. ¿No? Y se ve. Primera vez, porque no, no, es inconfundible, loco, entonces, está vestido de negro, imposible. Estaba bien, robusto, y él estaba sentado en el medio, y decía que no había forma de que usted parara ese stand-up, loco, y la única cara que tú te encontraba, con los ojos así, era la de Antoni Río. Y era la primera vez que él veía a Aleja. Y el tipo, al final del show, me jaló. Me jaló. Me ajolcó, así como, de estos abrazos que te dan, que te vuelven entero, así. Y me dice, sí, porque ellos no tienen otro side. Ve acá, morenito, ve acá. Y me dice, yo vine a esta vaina por la hija mía, y te voy a decir la verdad, me dije buena, y no dedico por qué hija mía, porque si es una mierda, yo se lo digo. Él no baraja, él nunca barajaba. Si es una mierda, yo se lo digo, mira, tú no sirves por esta vaina, y me lo iba a decir, ella está bien, ella está bien, pero tú y el otro de allí. Cordero. No, 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 no voy a decir cuál es, porque imagínate, ese secreto mismo lo voy a llevar a la tumba, cuál fue el otro. Ok. Él me dijo, ella, tú y el otro de allí, después los otros que se ven para su casa. Qué cuadro. Recuerden. Los otros con otra vaina que hacer. Segurito, está en orden todavía ese. No, 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 mucho que fuera la predicción de él, han seguido, han seguido, si fuera la predicción de él, han seguido, han seguido, pero te digo, al menos fue la impresión que él tuvo en ese show. Claro. Ese show, y me dijo un par de vainas, y dije, no, pues tú estás bien, pero tú tienes que darle como más grajo a la vaina, para que ustedes se hagan de cuarto. Pero. Es otra generación también. No, no, y claro, estamos hablando de que, pero, yo asimilé el consejo de él, en el sentido de que, él prefirió hacer eso. Antonio Ríos pudo haber sido, un artista de fama internacional, porque tenía todas las condiciones, en su juventud. Uh, claro. Era un tipo buen mozo, un tipo buen mozo. Tenía, y el tiempo. Sí, 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 entiendes, pero él decidió, loco, él decidió, yo voy a ser rico aquí, en este país, loco, y le cantó. Profeta en mi tierra. Y le cantó a cuatro generaciones, y vivió la vida que él le dio su maldita gana a vivir, cosa que no te le iban a permitir, si él se iba a hacer de que novela, a México, y vainas así. No, no, nada, nada. Entonces, ahí yo entendí ese, ese, ese consejo. Nada, loco, yo, este tipo de entrevistas, uno siempre quiere una tres horas. Sí, hay que ser como, yo no quisiera ser igual que, que Tom Segura, que los podcasts duran dos horas y cuarenta de él. Sí, hay gente que me está pidiendo esta vaina para versión podcast, todavía yo no me he decidido, porque hay vainas que son visuales, ¿tú es? Sí. Pero luego uno saca un bico, una vaina, incluso cuando estábamos enseñando vaina ahorita. Claro. Sí, que tú tienes el otro por ahí, y vainas, ¿entiendes? Pero, eh, yo creo que sí que después, para una segunda temporada, esa temporada, para que sepan, esa temporada tiene como algunos 60 capítulos, la primera. Sí. Entonces, para la segunda temporada, puede que ya tenemos más avanzado, y pensemos en un podcast, y cuando los podcasts comiencen ya, a funcionar. Claro, no puede variar tema. Sí, sí, sino porque ya uno va directo al grano, yo ahora sí estoy aprovechando, loco, porque en el caso tuyo, preferí más, que la hora muy chiquito, mezcla y vaina, para que la gente conozca, porque a veces la gente no sabe el background. No, totalmente. Por suerte, tengo la, la, la dicha, en reflexión de rutina, de que la gente entendió, que yo estoy hablando de mi vida. Exacto. Te pongo ejemplos, para que tú te compares, pero yo lo que hablo es de mi sal, es lo único que yo estoy hablando. Sí, tú tienes una muy buena, que es bueno que la gente, cuando vaya a lo chola, la pida, es que es sobre cuando tú te quedaste soltero. Oh, versión hombre o mujer, ¿cuál de las dos? No, no, la tuya, la de lo que te pasó a ti. A mí me pasó de todo, loco. De lo que te pasó a ti. Pero nada, loco, da tus redes, loco, para. Arroba David Melaza, bien escrito. Sí. Por si acaso, no, yo no te encuentro, David Melaza, búsquelo. Melaza. Melaza, concepto. Y nada, eventualmente, yo tengo que hacer en estos días un canal de YouTube también, porque no hemos puesto a buscar videos para ver si aparecen para editar, para tirar algo, porque gracias al COVID hemos tenido que sacar de abajo. No, no, y yo te digo, yo, esto es un concepto que yo me lo gozo mucho, esta es mi hora de diversión durante el día. Sí. Ya este es la hora donde me dejan tranquilo, en mi casa, y yo decido hacer esta chelcha con los amigos, y que la gente también la disfrute, que la gente vea. Estarlin dijo que se iba a tumbar este concepto también. Que te lo va a tumbar. Sí, ¿verdad? Óyeme, la gente, ya yo llegué al punto que, óyeme, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, realmente. Si tú lo haces mejor, loco, bien por ti. Si no, ya, yo no peleo, yo no peleo por eso, pero te digo, yo, por Dios. No, no hay cuatro, hay doscientos podcasts. Exactamente. Si no, Estarlin tiene su podcast desde hace mucho. Claro. Porque hace mucho, yo, más que un podcast, para mí es una conversación entre panas, loco. No, yo quiero hacer un podcast, estoy calculando, ya me han pedido una tarjeta para, se llama El Dronecast. El Dronecast. Yo voy a hablar de humo. Sí, Dronecast. Totalmente. Dronecast. Sí, yo pude, yo pude, lo que pasa es que comencé el primer capítulo con Cordero, el segundo con Estarlin, tú ves, pero, pudo haber sido con Romo, porque hubiese sido bien chévere la conversación, si fuera bebiendo los dos. Tú ves, yo estoy bebiendo, yo no sé tú. Sí, pero hay mucho comediáticos, amigos míos, que son astémicos, tú ves. Y no, no, no un yugo igual. Por nada, señores, esto ha sido. Pero vamos a quedar para el Melajode, que vamos a hacer. Sí, no, primero voy a invitar a Jodel, separado. Ok, Níntida. Invito primero a Jodel, para que hagamos un par de vainitas, entonces después hacemos el junte ahí con Melajode. Sí, yo ya aprendí cómo conectar todo, y ya podemos hacerlo juntos. O sea, por este medio invito a tanto a Oscar Almonte, y a Crumonte, que ubiquen a Fejevega. Brindenlo pot. Que ubiquen a Fejevega, a ver si podemos traer al trío, mi amor. Señores, hasta la próxima.